Gracias. ¿Qué tal, afición divertida? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos ya desde el barrio El Cisne, donde el día de hoy se va a desarrollar este compromiso por la categoría sub-12, el conjunto del Dinamo Sucumbidos y el conjunto de Gabriel Cheme en el campo de juego ya listos para lo que va a ser ese compromiso. Estamos aún a la expectativa de conocer las alineaciones también del cuadro de Gabriel Cheme. Por ahí tenemos a Pamela, quien va el día de hoy también a acompañarnos en esta transmisión deportiva desde el barrio El Cisne, los equipos dentro del campo de juego, el cuadro de Dinamo Sucumbidos que viste de color blanco, negro y rojo, y el conjunto de Gabriel Cheme con su uniforme de color rojo. Son los equipos que están ya dentro del campo de juego listos para lo que va a ser este compromiso que usted lo va a observar a través de la pantalla de La Pasión del Deporte, porque somos corresponsales de Ascenso Ecuador, a través de Periódico Independiente de la Fuerza de la Amazonía, y también por supuesto a través de Telecom TV, Canal 2 y La Paleta. Rueda acá en el campo del barrio El Cisne, los primeros minutos, los primeros, primeros, primeros tiempos de este compromiso, el balón que lo va moviendo la gente del conjunto de Dinamo Sucumbidos, que es el equipo que empieza a mover la pelotita, la buscaba por allá, a que agradezca Alan Moreno que no podía con la pelotita, aún estamos a la expectativa de poder conocer el tema de los registros del conjunto de Gabriel Cheme, esto del Deporte Barrial, ¿no? Siempre le hemos recalcado, cuidado que se viene la primera, aparecía por allá la gente del conjunto de El Dinamo Sucumbidos, y se salva el conjunto, se salva el conjunto de Gabriel Cheme, los primeros, los primeros minutos que se empiezan a vivir acá en el escenario del barrio El Cisne, bienvenidos, buenos días a cada uno de ustedes, muy pero muy buenos días, gracias por conectarse a esta hora de la mañana, los primeros minutos de este compromiso, nos enlazamos ya para llevarlo a ustedes, por supuesto, lo que va a ser este compromiso, el día de hoy, oye, el cuadro de Unión Amazonas, ayer, ayer, en la categoría Sub-18, se tuvo que despedir del torneo de Star Championship Ecuador Salinas 2024, lamentablemente las cosas no le salieron bien, y el conjunto de la Sub-18, no le fue de lo mejor, y tuvo que despedirse del torneo, vamos a ver, hay una tarjeta amarilla por allá, para el arquerito del cuadro de Cheme, para el arquero, para el arquero, y hay más jugadores, otro jugador más amolestado, en el conjunto de Gabriel Cheme, por el tema de las canilleras, aunque se va moviendo, aparece, la gente del conjunto del Dinamo, sucumbió, se intentaba Barragán, tiene que salir, la gente de la defensa del conjunto, de Gabriel Cheme, para enviar al lanzamiento de esquina, será el primero que va a levantar el conjunto, del Dinamo, sucumbió, atentos, se va a venir el lanzamiento de esquina, al área, arriba, despeja la gente del conjunto, de Gabriel Cheme, aparecía la ONA, estaba adelantado, el hombre del conjunto, el hombre del conjunto, del Dinamo, sucumbidos, estamos en apenas ya tres minutos, tres minutos recorridos del inicio, de este compromiso, de este encuentro, el balón al piso, hay que ubicarlo al piso, dice el juez, bueno, los chicos también todavía, son cosas que tienen que ir aprendiendo, categoría sub 12, los chicos aquí todavía están para, para aprender, y hay que enseñarles eso, no, hay que irles enseñando, es un trabajo mancomunado, entre, dirigencia, entre técnicos, y también, por supuesto, la parte arbitral, que también tiene que, ser parte del proceso, de aprendizaje, de cada uno de estos chicos, el balón que estamos viendo, para el conjunto, del Dinamo, apareciendo Alan, Alan el balón, buscando por otro sector, para que vaya a pesca, Ponce, era el hombre, que intentaba, la tiene Ciciño, se trata de, el chico, López, Mario, el balón, que le va sacando la gente, del conjunto, de él, Gabriel Cheme, balón al área, aparece, como se llama el alquerito, a ver, el alquerito es, a ver, Cheme, no, Jaymera, 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 es el arquero, del conjunto, de Gabriel Cheme, cuidado, que se vienen las contras, para la gente, del conjunto, de Gabriel Cheme, la perdieron, el esférico, y se viene la contra, asomando, por acá, Ponce, Ponce, que no podía, la rechaza, como puede, por allá, y las rojas, es Chesman, el esférico, que la va recogiendo, por allá, Guastai, Arley, la línea del conjunto, de Gabriel Cheme, el balón, no es, Arley, Guastai, a número 4, ah, no está, bueno, bueno, a ver, vamos a, a ver, Pamela, Pamela, que está viviendo con nosotros, por acá, vamos a dar también la bienvenida, tengo Pamela, pónese el micrófono, ahí, y le vamos a dar la bienvenida, luego de la jugada, le vamos a dar la bienvenida, Pamela, ¿cómo está? Muy buenos días, hola, ¿qué tal Fausto? Muy buenos días, muy buenos días también a toda la afición, que ya nos observa a esta hora de la mañana, por supuesto, estamos acá, desde este hermoso escenario deportivo, viviendo un compromiso importante, en la categoría sub 12, en este caso, Rodina Mostocumbíos, y Gabriel Cheme, así que vamos también, a presenciar, a ver cuál es el resultado, que repara este encuentro. Bueno, esperemos a ver, lo que nos pueda, demostrar los chicos, de la categoría sub 12, esto es formativo todavía, acá, hay que aprender mucho, con cada uno de estos niños, hay que enseñarles, muchos de ellos, todavía están en edades, cortas, en cuanto, a lo que hablamos, de la categoría sub 12, se supone que en la 12, tienen que haber niños, que estesen con los 12 años, o cerca, de ellos, en los 11 años, pero acá, hay muchos chicos, que tienen incluso, mucho menos, que esa edad, chicos con 10 años, y, y esto va permitiendo también, que ellos vayan ganando, experiencia, y ahí estaba precisamente, López, el hombre que no podía, iba saliendo desde atrás, la gente del conjunto del Dinamo, a recuperar el Cheme, pero se interpone, Christopher Ponce, que está jugando delantero, pero lo veo, que anda corriendo, por toda la cancha, a Christopher, el esférico, que la busca, por allá, aparecía, Quiñones, Quiñones, Gerald, la, la niña del conjunto, de niña, no es niña, ah, es hombre, ah, bueno, los nombres, los nombres, no, los nombres, pareciera que, que fuera así, no, bueno, el esférico que se va moviendo, para el conjunto, de el Dinamo, lo ponen a correr, a Alan, allá va a ir, a Alan, tiene que salir, el cáncer, pero mera, para quedarse con el esférico, ponerle movimiento, apareciendo nuevamente, la gente del conjunto, de el Dinamo, sucumbido, que ha sido la tónica, en cuanto al ataque, en cuanto a la llegada, es el equipo que más, inquieta, el arco, contrario, en cuanto a la relación, de este, de este compromiso, Pamela, ¿cómo lo ve usted, hasta el momento del compromiso? Está bastante bueno, más llegadas, por parte del equipo, de Dinamo, sucumbido, sí, un dato que hay que aportar, es que el jugador, que se encuentra en el arco, tomó la responsabilidad, de ser arquero, porque el arquero, del conjunto de Gabriel, Cheme, no llegaba hasta el compromiso, entonces, tuvo que tener esa responsabilidad, que es bastante fuerte, estar bajo los tres palos, del arco, que se encuentra actualmente, el equipo de Gabriela. ¿Se quedó dormido el niño, o se quedaron dormidos los papás? Bueno, hablamos del niño, Justin Chassin, es el arquerito, de Cheme, que está jugando, en esta categoría, bueno, esperemos que Bala ya llegue, buen arquero, a propósito, Justin, Justin Chassin, así es, el golón, que lo va llevando, Christopher Ponce, Ponce, que hace la pausa, sigue con el esférico, lo busca Alan, allá va ir Alan, ya perdió el esférico, Ponce nuevamente, buscando por la presencia, de Rojas, allá va Chelman, hay dos rojos, en el conjunto del Dinamo, la tiene Mario López, tocando el esférico, para que Bala es que a Barragán, Barragán, lo pone a correr a Alan, no llega, el que si lo hace es mera, el garquerito del conjunto, improvisado, allá llegó el arquero, allá llegó el arquero, bueno, le dije, o se durmió el niño, o se durmió el papá, o se durmió la mamá, uno de los tres, o se durmió los tres, el hecho es que no llegaron a tiempo, nueve de la mañana también, levantarse para los niños, ¿no? Claro, obviamente, es una responsabilidad, que también fue mucho para los padres, y bueno, yo y mera iba a jugar como delantero, como un falso delantero, iba a estar en esa posición, pero ahora ya, me imagino que va a ser ese cambio interno para ellos. Bueno, esperemos, y un cambio obligado también, ¿no? cambio obligado también, el balón que llega por primera vez al poder de Diego Flores, que estaba de vacaciones, y la va sacando mal Diego, se complica Diego, el balón que la va buscando el conjunto, de Cheme por poco, se complica, Flores, ¿cómo sacaste Flores de ese balón? ¿cómo te complicas la vida ahí? Estarás viendo el profe Mauricio, el compromiso, y aquí los chicos, por no decirlo todos, son parte de la escuela Mau Cabezas, en cuanto al cuadro del Dinamo Sucumbidos hablamos, al esférico que estaba moviendo el conjunto del Dinamo, estaba adelantado, estaba en fuera de juego, Gerard Quiñones, John Torres, John Torres es la línea, línea uno, no, Luis Alegría es la línea uno, Luis Alegría central, ah ya, Luis Alegría está de central, ah sí, John Torres es la línea uno, Marcelo Beltúma es la línea dos, bueno, ahí está entonces la terna arbitral, gracias Pamela, estaban todas hoy día Pamela, ¿no? He venido pilas, esa es, esa es la actitud, pero ¿y lo que más actividad en la banca de Gabriel Chembe, será que si va a entrar el arquero o no? De pronto se puede mantener, digo yo, al menos la primera parte, dependiendo del resultado, por ahora no, no se ha visto tan complicado el conjunto de Cheme, como para decir, bueno, recurramos al, al arquero que tenemos que estipular, ¿no? Claro, ahora también hay que ver el otro tema, tú me decías que Mera es delantero, ¿cómo le puede funcionar Mera en la parte delantera? también es otra de las cosas que también tiene que analizar mucho el técnico, y qué mejor para conocer a los chicos que el director técnico. Así es, así es, así es, quien viene entrenando todos los días. Lógicamente, el balón que lo va teniendo, la gente del conjunto del Dínamo, aparecía López, va perdiendo y lo recupera, es el número 21 del conjunto, Patiñera, no, cuidado, se venía por allá la gente, del conjunto de el Gabriel Cheme, aparecía Gerald Quiñones, Quiñones, que es el, el número 10, número 10 para Gerald Quiñones, llegaba ya peligrosamente, para el conjunto, de, Gabriel Cheme, el número 9 no le tengo aquí, porque es el número 9, de Cheme, volvemos al número 9 en cancha, no está el 9, el 9, nos quedó debiendo el profe, cuidado el balón, falta, dice el juez, que había infracción, dice el juez, hay un número 9 en el campo de juego, en el cuadro de Gabriel Cheme, se cobra rápidamente, la tiene, el balón, dentro del área, aparece por allá, Barragán, no puede, la ganaba López, a medias, pero el Spérico recupera nuevamente, la gente del conjunto del Dinamo, sucumbidos, ahora es Gabriel Cheme, palón arriba, el rechazo, por intermedio de Elías Lara, el Spérico que se va por otro sector, para que busquen la presencia, por allá, de Ramírez, más atrás, el Spérico buscando, para que aparezca, Ferney Gaona, el hombre de la escuela, Quevedo, J.E., Ferney Gaona, hoy jugando, vistiendo la camiseta del conjunto, de el Dinamo, sucumbido, la tiene López, pega al mar, esco allá en dos tiempos, y Larquerito, Larquerito, mira que lo está haciendo bien hasta ahora, ¿no? Bastante bien, la verdad que era una pelota bastante difícil, ¿no? De pronto no podía llegar, pero al final llegó y después pudo salvar a su equipo. Al menos en esta edad, esos balones altos es complicado, cuidado, bandero la arriba, ya se anulita la jugada, estaba adelantado Alan Moreno, y usted no se quede como Alan Moreno, manténgase en la sintonía, de Telecom TV Canal 2, a través de la pasión del deporte, y a través también de Periódico Independiente, de la Fuerza de la Amazonía, es el estadio Barrio El Cisne, escenario totalmente remodelado, y qué bonito que ha quedado, gracias a la alcaldía del Cantón Aguaglio, ese aporte que brinda también, la primera autoridad, el ingeniero Abraham Freire Paz, para el deporte, y está también próximo a inaugurarse, la remodelación del estadio Carlos Azueda Rodas, en Puerto Aguarito, pero vaya, cómo quedarán esos escenarios deportivos, como para hacer buen deporte, uno de los mejores escenarios, o ya vamos a tener otro, porque creo que la cancha del Barrio El Cisne, ya entra en casi uno de los mejores escenarios, que tenemos acá en nuestra localidad, así es, y ojalá lo sepan cuidar también, así es, bueno, un balza que veamos adelante, porque esto no es solamente, de que bueno, o sea, me remodelaron, tengo un escenario deportivo, pero no lo cuido, si no se cuida las cosas, no duran, así es, habrá que también hacerle ese llamado de atención, a todos los clubes, que participan aquí, que tienen partidos, de pronto, a veces la basura, esas puntas de agua, sí, todas esas cositas, hay que tener en cuenta, las cosas se cuidan, y deben de cuidarse entre todos, aquí es, aquí es un trabajo, no solamente de la dirigencia de la liga, sino también, de, de los dirigentes de los clubes, de los deportistas, del mismo aficionado, que llega hasta este escenario deportivo, fin de semana, fin de semana, a realizar, su actividad deportiva, y a observar, a presenciar, para ser parte, de lo que es esta actividad deportiva, esto hay que cuidarlo, porque en fin de cuentas, pues, es inversión, del pueblo, es inversión de la ciudadanía, porque es que, de lo que se pagan los impuestos, de allí salen para las obras, y de allí salió, para esta obra, que hoy, embellece al barrio El Cisne, que hoy favorece al deporte, en gran manera, porque aquí juegan los niños, aquí juegan los, de la senior, los días domingos, entonces, todo esto, permite de que se pueda tener, un buen fútbol, y que mejor, jugar en un escenario, deportivo diferente, al que se tenía, y se contaba en el barrio El Cisne. Así es, tienen toda la razón, y de esta manera, también aportar mucho, a los moradores, que están acá, porque llegan también, a vender sus aguas, a su comida, creo que el deporte, también abarca toda la dinamización, que hace y aporta, en este sector importante acá, y que es también, bastante futbolero, en la liga deportiva, barrio El del Norte, es considerada, una de las mejores, de la provincia, bueno, vamos a ver ahí, un lanzamiento libre, arriba, fui arriba, le pegó Fernay Gaona, Gaona, quiso sorprender, al cancer, Veromera, no pasa nada, el balón que se va, por encima, de la cabaña, del conjunto, del Gabriel Cheme, hay un cambio, en el equipo de Gabriel Cheme, ahora sí, ahora sí hay cambio, ingresó, Tenorio, quién se fue, lo vio, quién se fue, me parece, que iba a completar, porque él, tenía un problema, de que no le llegaba rápido, la pantalonita de juego, es un jugador, bastante bueno, creo que, ahorita la afición deportiva, también le aprecia, las jugadas que hace, habría que ver, qué número tiene, el jugador que ingresó, Sair Tenorio, es el número 7, Sair Tenorio, ah ya, Sair no estaba en el campo de juego, no estaba, lo que pasa es que dijo, que tuvo un problema, no le llegaba rápido, la pantalonita, y no podía jugar así, vaya, no, sí, problemas con el tema, uniformes también, el esférico que lo va sacando, la gente del conjunto, el dínamo, sucumbidos que va saliendo, como puede, desde la parte de atrás, esférico que la busca, por allá, Sair Tenorio, el número 7, no es Tenorio, Sair está un poco más atrás, Sair está más atrás, bueno, vamos a irnos, ubicando ya, con la alineación, como está, para el conjunto de, Gabriel Cheme, ahora sí va, Sair por allá, va a ir al saque de manos, aquí no va a corresponder, el conjunto del dínamo, listo, va a ir el esférico, Barragán, prefiere dejarlo, para que sea más atrás, Ramírez, buscaban a, Alan Moreno, delantero del conjunto, de el, dínamo, sucumbidos, se va a realizar el saque, de manos, el esférico que lo buscan, a Barragán, más adelante, para Ferney, Ferney, el rechazo por parte de la gente, el conjunto de Gabriel Cheme, atento, cuidado, se complica, va a llegar allá, Mera, qué bien Mera, qué bien Mera, bueno, será por eso, que no lo cambia el profe, y no mete al arquero titular, bueno, habría que verlo, habría que ver, hasta cuándo, o puede pronto, juega, solamente la primera parte, el esférico que lo va teniendo, el conjunto del dínamo, sucumbidos, improvisando al arquero, el conjunto de Cheme, aparecía Barragán, va perdiendo el esférico, cuidado, balón que lo va teniendo, Ferney, Gaona, Gaona, no puede, y la recupera la gente, el conjunto de él, abre el Cheme, Gaona nuevamente, perdiendo el esférico, aparece la presencia de Verde Soto, Verde Soto, balón largo, arriba la media chilena, por parte de Elías Lara, saca el esférico, nuevamente, apareciendo, por la gente, el conjunto de Cheme, al área, ya va a aparecer, y el arquero, Diego Flores, cuando intentaba Verde Soto, filtrar un esférico, que no pasa nada, va saliendo la gente, del conjunto de él, el dínamo, sucumbidos, Ferney Gaona, tocando el esférico, Barragán, ahora sí, se va a venir, allá va a ir, Alan, Alan, sale el arquerito, qué bien, mera, llegó oportuno, mera, quedó golpeado, quedó golpeado, Alan, quedó golpeado, Alan Moreno, la entrada, fuerte, no, realmente, a la disputa de la pelota, no hubo infracción alguna, pero más es el choque, el contacto que hay al momento de, de pugnar por el esférico, entre el arquerito mera, y el jugador Mario López, que termina golpeado Mario López. Así es, pero qué buena la capacidad de, esa reacción de poder salir, oportunamente, porque bueno, si el delantero entraba un poco más, de pronto podíamos gritar ya la primera del encuentro, pero el arquero bien, atento también a las jugadas, que está haciendo el equipo de dínamo, sucumbidos, que está llegando también, bastante al arco rival, pero creo que esos últimos tres, cuartos o la última decisión que toman, les está fallando un poquito, para poder ya adelantarse en el marcador. Súper atento, estuvo Mera, para poder impedir al conjunto de, el dínamo, que pueda cantar la primera, el balón que se va moviendo arriba, tiene que salir Flores, va saliendo Flores, con todo despeje, el esférico, la recupera Christopher Ponce, Ponce con el esférico, se iban equivocando la gente, el conjunto de, el dínamo, sucumbidos, por poco le digo el mago, claro, son los del mago, pero es dínamo, sucumbidos, el esférico que va llevando, la gente del conjunto de Cheme, tiene que asomar, la gente del cuadro, del dínamo, sucumbidos, que va saliendo, con el esférico, López, allá va a ir Mario, el esférico que termina quedando, en poder de Christopher, pero se interpone, Huastal, para enviar el balón al saque de manos, que le va a corresponder, al conjunto, de, dínamo, sucumbidos, lo realizará entonces, Rojas, Chesman, jugando con Ferney, que manda, para quien, para nadie, para un adversario, se trata del arquerito, mira, mira, vamos a ver, el esférico que lo va a mover, tiene, parada de arquero, mira también, parada de arquero, cuidado, y sale, descubriendo su puesto, no lo hemos visto todavía, como delantero, habría que verlo también, a ver cómo funciona, el 9, no tenemos los datos, del número 9, no, los datos del número 9, no tenemos todavía, si, si puedes ir a, consultar, de pronto, el nombre, cuidado, y el balón, que se va moviendo, por allá, no ha llegado, al esférico, finalmente, que se va, al saque, de arco, cuando, Christopher, Ponce, intentaba, filtrar el esférico, no llegó, por Tuno, Alan, Moreno, y al esférico, que se va, para el saque, de 5 con 50, para el conjunto, del dínamo, o más bien, perdón, para el, para, Gabriel Cheme, nuevamente, dínamo, Alan, Moreno, Moreno, aparecía, Barragan, la saca, con todo, como puede, por allá, el jugador, Tenorio, Zair Tenorio, sacando, para el conjunto, el Cheme, ahora tiene, ahora, el cuadro, del dínamo, aparecía, por allá, Barragan, como se llama, John Alexis, John Alexis, bueno, John Alexis, vamos a decir, John Alexis, no le dieron, no le dieron el apellido, no, John Alexis, dejó la, bueno, no importa, John Alexis, entonces, el hombre, el número 9, estaba buscando, el conjunto, del dínamo, sucumbido, lo intentaba, la saca, la gente, el conjunto, de Cheme, era, el número 2, el número 2, guerrero, no, el número 2, el 2 es guerrero, 20, del guerrero, 20 es guerrero, y el número 2, tengo allá, un número 2, allá, tengo un número 2, de Cheme, el galón, que va teniendo la gente, del conjunto, del dínamo, sucumbidos, Gaona, Gaona, tocando el esférico, para Alan Moreno, de media vuelta, y el esférico, a las manos, de Mera, va sacando, el esférico, no tengo, un número 20, ahí está el 20, allá, ya lo vimos solamente, ahí está el 20, entonces, que es guerrero, ahí está un número 2, el número 2, tiene ese número 2, en el conjunto de Cheme, cuidado, Alan Moreno, con el esférico, busca con quién, lo encuentra, a Ferney, Ferney Gaona, Gaona, el despeje, por parte de Quiñones, la gana nuevamente, Mario López, que le pega de primera, y el balón, que se va a ir al saque, de 5 con 50, para el conjunto, de Gabriel Cheme, el número 2 no está, no? No, no lo he notado, bueno, se ha quedado el número 2, tarea para el entretiempo, no? Y también vemos, de pronto, si es que hace alguna variante, el director técnico, bastantes jugadores, en la banda de Gabriel Cheme, sí, han llegado más chicos, en comparación, al cuadro del dínamo, sucumbidos, jugar temprano, a primera hora, para los chicos también, se torna complicado, es sábado, 9 de la mañana, 9 de la mañana, para los niños, bueno, bueno, no está poco de quejarnos, porque a ver, si cuando vas al campeonato nacional, cuando se viajan, a los campeonatos nacionales, se arrancan, 8 en punto, en la mañana, así que, bueno, no son pretextos, no? pero de pronto, si acá, tratándose de campeonatos locales, se podría hacer un poquito más, más de mañana, también, son cuatro, cuatro compromisos, los que se juegan, aquí en este, escenario deportivo, en cuanto a la categoría, sub 12, y qué compromisos que se vienen también, en los siguientes vuelos, que se van a vivir este día, claro, lógicamente, ya nos va a dar a conocer, ya mismo Pamela, cuál es la jornada, que tiene para hoy, en la liga deportiva barrial, del norte, en cuanto a la categoría, sub 12, el balón que se va moviendo, la tiene la gente, del conjunto, de, Dinamo, aparecía Fernay, que no pudo, el esférico, que se le va a ir al saque, de manos, para el conjunto del Dinamo, sucumbidos por ahora, se marca, el escenario, el compromiso, el marcador, dice que está 0 por 0, en cuanto, a este resultado, que por ahora, se ha jugado, se puede decir, que al menos, en un 90%, en un solo territorio, hablamos del campo, de Gabriel Cheme, poco es lo que ha llegado, el cuadro rojo, hacia el arco, defendido por Diego Flores, pocas actuaciones, por parte, de Flores, pero que lo ha hecho, muy bien también, cuando ha tenido que responder, el esférico, que lo va teniendo, la gente del conjunto, del Dinamo, lo ponen a correr, a Barragán, allá va a ir Barragán, va llegando Barragán, con el esférico, sigue Barragán, no estaba fuera de juego, había falta, lanzamiento libre, que le va a corresponder, al conjunto, del Dinamo, sucumbidos, vamos a ver, en ese lanzamiento, 25 minutos, cuando se juega, 35, no, bueno, a veces, saben cambiar, entre 30, 35 minutos, pero normalmente, el reglamento, son 35 minutos, ese es el reglamento, nacional, en cuanto, a esta categoría, se corre el balón, a largo, aparece Formega, Gargáona, le pega mal el cabezazo, y le pegaba, de primera, por allá, intentando, no pasa nada, el esférico, que se va a perder, entonces, al saque, de 5 con 50, para el cuadro, de, Gabriel Cheme, como sabe, la actuación, que tiene hasta ahora, el equipo de Dinamo, sucumbidos, lamentablemente, creo que las cosas, no sean para ellos, para poder marcar, los goles, y como lo mencionaba, podría ponerse, adelante, en ese marcador, ha llegado oportuno, y la respuesta, también por parte del arquitecto, ha sido muy oportuna, y ahí, se salva nuevamente, Christopher, Ponce, Ponce, que no pudo, conectar el esférico, y tampoco, llegó a Mera, ambos, no llegaron al esférico, y finalmente, se perdió, para, un saque, de 5 con 50, para el conjunto, de Gabriel Cheme, que se salva, nuevamente, la saca, Tenorio, balón largo, arriba, la va a ganar López, López, a medias, aparecía John Alexis, allá va ahí, John Alexis, perdía, y ya recupera la gente, el conjunto, de, Dinamo, Sucumbíos, se va a venir la primera, y posición, de impedimento, banderola, arriba, nuevamente, llega el conjunto, del Dinamo, bueno, y cuántas van llegando, cuántas llegadas que tiene, eso se menciona, y ojalá eso no pese, ¿no? Así es, esperemos también, que de pronto, porque, tú sabes que esto es fútbol, esto es impredecible, de pronto pueda tener el equipo, Dinamo Sucumbíos, más llegadas, pero, en una sola jugada, el equipo de Gabriel Cheme, se puede poner arriba, en el marcador, así es en el fútbol, así es este hermoso deporte, más bello, el rey de los deportes, el fútbol, balón que se va moviendo, para la gente, del conjunto, de Cheme, aparecía Quiñones, tocando el esférico, para que vaya apareciendo, Guerrero, más adelante, Guerrero, el despejo, el porte de la gente, del Dinamo, la va a ganar, por ese sector, Quiñones, Quiñones, no podía, el despeje, la gente, el cuadro de, Dinamo, que es el que se defiende, ahora aparece, por allá, Ramírez, y con todo, rechaza la gente, el conjunto, de Cheme, la va a ganar, desde atrás, Elías Lara, Lara, con Ramírez, la perdieron, y se viene el conjunto, de Cheme, no pasa nada, el balón que va a llegar fácil, a las manos, del cáncer, Vero Diego Flores, se prepara luego, el conjunto de Nueva Loja, ¿no? Así es, a las diez y media, Nueva Loja, versus Municipio Sporting, un gran compromiso, porque son dos grandes equipos de acá, señorita, así es, muy buen compromiso, también, ya lo vemos ahí, a la gente de, de Nueva Loja, al profe, Perlaza, Johnny, también ya lo vimos por ahí, balón que se va moviendo, largo arriba, el cuadro de El Dinamo, que la va buscando, Alan Moreno, se equivocó, por allá, era Cairo Barragán, y la contra, para el conjunto de El Dinamo, se viene, en veloz carrera, ya va a ir John Alexis, John Alexis, llega la platita, se va a ir entonces, al saque de manos, que le va a corresponder, al conjunto, de mal ejecutado, el saque de manos, mal ejecutado, el saque de manos, por parte de John Alexis, qué oportunidad, que se pierden, en ese sector, bastante importante, para poder marcar, cuán importante, es trabajar, los saques, de manos, también, en las escuelas de fútbol, no, muy poca de las veces, se hace ese tipo de trabajo, más se, se trabaja, en cuanto al tema, táctico, técnico, que a otro, a otras situaciones, como los saques, de manos, pero bueno, son cosas que los niños, tienen que ir aprendiendo, y como recalqué, el arbitraje, también es parte, del aprendizaje, de cada uno, de los niños, así es, creo que esos temas, se importan mucho, en su proceso de formación, en el fútbol, así que esperemos, que también se trabajen, este tipo de, de tácticas, ese tipo también, de cosas importantes, que se tienen que, que ver en un partido, como estos, y por ello, es importante, incluso, bueno, le cuento, se viene balón al área, se va a perder, no pasa nada, por eso, es importante, y un llamado, o un llamado, de atención, también, para las dirigencias, de las ligas barriales, para los dirigentes, de los grupos arbitrales, que por ejemplo, cuando son categorías, infantiles, se trate de mandar, el mejor personal, arbitral, porque es que, no puedes mandar, a experimentar, aprender, a, a un árbitro, con los niños, porque es que, los niños, están en aprendizaje, dos aprendiendo, quien aprende, ninguno de los dos, cuidados, el balón al área, es como, es como querer, es como querer, en la escuela, que el profesor, y el alumno, aprendan juntos, pues, no van a terminar, aprendiendo, ninguno de los dos, entonces, siempre se necesita, un maestro, y ese maestro, al menos en el fútbol, cuando son partidos, son los árbitros, los encargados, los llamados, a ser la, la parte, el fortalecimiento, de los trabajos, que realizan, cada una de las escuelas, de fútbol, clubes, en este caso, en los torneos, entonces, la parte fundamental, también, es los árbitros, por ello, también, es importante, que se puedan mandar, árbitros, que estésen, al 100% capacitados, y que estésen, en condiciones, de poder dirigir, no van a venir a aprender, porque ahí, se hace un daño, al niño, porque el niño, no termina aprendiendo. Claro, y muchas de las veces, dicen, bueno, esta categoría, hay partidos, entonces, anda tú, el que tiene menos experiencia, pero también, se sabe que tienen que venir acá, como tú lo mencionas, personas, o árbitros, que ya sepan bastante, y creo que eso, es un tema muy largo, para hablar sobre el arbitraje, de nuestra localidad, hay que aprender muchísimo, todos, como jugadores, pero también, como en la parte arbitral, porque siempre hay esas discordias, siempre hay controversias, en cuanto a las decisiones, que se toman. Lógicamente, el balón que se va teniendo, por allá, Fernegaona, tocando el esférico, para que parezca Barragán, ahora con Ramírez, la perdió Ramírez, la va a recuperar nuevamente, el balón más atrás, buscando la salida, la gente, el conjunto del Dinamo, sucumbíos, el balón que se va a ir al saque de manos, estamos en 32 minutos ya, nos quedarán 3 minutos, reglamentarios, en cuanto a esta primera parte, que se desarrolla acá, en el escenario del Barrio del Cisne, vaya, como ha quedado este escenario deportivo, realmente, de aplaudir, y de agradecer, a la autoridad, cantonal, por haber, permitido, y por permitir, que esto se pueda, realizar de esta manera, el balerío también ha sido remodelado, en cuanto a lo que se tenía anteriormente, el escenario deportivo, en cuanto al estado del campo de juego, sabemos que tiene un buen drenaje, y eso permite, de que, a pesar de las lluvias, a pesar del sol, se pueda desarrollar, buenos encuentros, acá en ese escenario deportivo, balón al área, la buscaba la gente, del conjunto de Gabriel Cheme, cuidado, ahí John Alexis, con todo, sale desde atrás, Elías, Lara, o más bien, se trata de, el jugador, Chesman, Rojas, que va rechazando el esférico, la buscan a López, entregándosela para Barragán, allá va a ir Barragán, no encuentra con quien, sigue Barragán, al balón, buscándolo a Chesman, el que llega primero es Ponce, se la deja Chesman, Chesman para Ponce, allá va a ir Ponce, para López, López para Ponce, qué bien, que triangularon, la gente del cuadro del Dinamo, pero no llegó, finalmente, Zair Tenorio, envía al saque de esquina, que le va a corresponder, al conjunto de él, Dinamo, Sucumbíos, me parece que este es el segundo, tiro de esquina, que va a afectar el equipo, Dinamo Sucumbíos, así es, eso va a notar, aún más, cómo han sido las llegadas, más llegadas, que ha tenido el conjunto, Dinamo Sucumbíos, por ejemplo, que para este año, han sacado casi todas las categorías, en la liga deportiva del norte, bueno, y que siempre he venido participando, solamente en la categoría, senior masculino, hoy, este equipo, ya lo hace, en la rama femenina, bueno, en la femenina, también se tenía, hace algún tiempo atrás, lo realizan la femenina, lo realizan el sub 12, cuidado, se va a venir la primera, para el conjunto de Cheme, y allá hay Quiñones, no le pueden palmar, estaba la primera, para el conjunto de Cheme, la más peligrosa, del compromiso, nuevamente, se viene la contra, John Alexis, el balón que rechaza a la gente, el conjunto del Dinamo, le decía, que no es el que más ataca, no es el que más llega, es el que termina concretando, y por poco, el conjunto de, de Gabriel Cheme, termina, concretando la jugada, en ese sector, y lo ponía a complicarse, al conjunto del Dinamo Supundios, claro, bueno, Dinamo Supundios, que venía, teniendo, esas llegadas importantes, ese narco de rival, en donde también creo que, el arquero improvisado, del equipo de Gabriel Cheme, respondió bastante bien, hablamos de Jay Mera, de pronto vamos a ver ahora, en el segundo tiempo, ya existe una variante, también en el sistema, táctico del equipo, de Gabriel Cheme, en los últimos minutos, estaba llegando, un poquito más, llegó y tuvo, creo que la oportunidad, más clara, que ellos tuvieron, en el compromiso, porque bueno, el equipo de Dinamo Supundios, también tuvo oportunidades, bastante claras, pero creo que al final, esa última decisión, no les permitió, poder marcar, los goles, porque si en tal caso, todas las llegadas, que hubieran llegado, las hubieran concretado, de tal manera, y hubiéramos, siquiera, bastantes goles, en el marcador, a favor del equipo, Dinamo Supundios, ahora se van al descanso, también creo que, es algo crucial, estos minutos, para poder hablar, con la parte técnica, a ver cuáles son las directrices, de pronto también, mejorar cierta, parte, de lo que ellos, estaban haciendo en cancha, porque de pronto, la parte técnica, desde afuera, ve bastante diferente, el juego, como tú, como jugador, te estás sintiendo, dentro del campo de juego, así que esperemos también, a ver si es que hay algún tipo, de variantes en ambos equipos, un buen partido hasta ahora. Muy buen compromiso, que nos han brindado, por ahora, ambas escuadras, ambos equipos, en cuanto, al rendimiento, el conjunto de Cheme, si bien es cierto, es el equipo, que más se ha defendido, pero cuando llegó, también hizo, de las suyas, como fue en el caso, de la última, jugada, donde estuvo cerca, Quiñones, no pudo empalmarla bien, otro hubiese sido, el cantar, donde, Quiñones, hubiese empalmado, muy bien el esférico, lo ponía a complicarse, al conjunto de, de Dinamo, sucumbidos, pero bueno, ha terminado, esta primera parte, han terminado, los primeros, 35 minutos, de juego, acá en el escenario, deportivo, de, el barrio, el Cisne, donde se juega, esta categoría, sub 12, y sin duda alguna, vemos que, Gabriel Cheme, prepara, variantes, para la parte complementaria, se va a venir, el arquero, es uno de los, de los cambios, fijos, sin duda alguna, del conjunto, de Gabriel Cheme, ¿Ustedes estarían de acuerdo, que los lameran al arquero? Bueno, la estatura también, bueno, y es que, en esta categoría, prima mucho eso, ¿no? En esta, en esta categoría, tener un arquero, con una estatura, un poco alta, se puede decir, es complicado, es difícil, todavía, los chicos están todavía, en crecimiento, entonces, si es, si es un poco, complicado aquello, pero bueno, esperemos a ver, esperemos a ver, qué es lo que, acontece, en la parte complementaria, por ahora, los equipos, en las bancas de suplentes, hidratándose, recibiendo alguna, alguna charla, técnica, por parte de quienes, están al frente, de este, de estos dos equipos, contarte, Pamela, que el día lunes, eh, el club, Dinamo Sucumbidos, hará, la inauguración, de su escuela, de fútbol, a las, 17 horas, será, la inauguración, hablamos de las 5 de la tarde, en el barrio, el condado, en donde ellos tienen, donde ellos tienen su escenario, donde ellos tienen su canchita, eh, me decía, me decía Jairo Barragán, eh, extra micrófono, eh, que esto no afectará, a quienes, eh, ocupan, o utilizan, este escenario deportivo, para entrenamientos, el caso de Tigres del Oriente, el caso de, de mismo Gabriel Chémez, que, que entrenan, en este escenario deportivo, no va a afectar, los entrenamientos, de estas escuelitas, y estas dos escuelitas, de fútbol, solo que ellos, se incrementan ya, eh, como club, como Dinamo Sucumbidos, nacen, con su escuela, de fútbol, también, a partir del día lunes, para quienes quieran, formar parte, de esta escuelita, de fútbol, a partir de las 5 de la tarde, será ya la inauguración, en cuanto, en cuanto, a este nuevo proyecto, que, que nace, dentro de este club, de la familia, de la familia Barragán, porque hay que recalcar, que Dinamo Sucumbidos, es una familia, y, y una familia, de los Barragán Narváez, que han venido, juntos, de hace mucho tiempo, practicando este bonito deporte, como es el fútbol. Qué importante también, ese nuevo espacio, otra escuela más de fútbol, en donde nuestros niños, en donde nuestra juventud, puede estar, aprendiendo y formándose, de a poco, también, en este, en este bello deporte, de pronto, no todos, pueden salir como futbolistas, profesionales, de pronto, se les dará la oportunidad, para algunos, pero, qué bonito poder decir, que nuevamente, futbolistas, en esta generación, salen a hacer fútbol profesional, y sabe de una lista, interminable, de jugadores, que han salido desde acá, y entonces, qué bonito también, ese aprendizaje, que viene, ya a aportar el equipo, Dinamo Sucumbidos, en ese proceso formativo, para los niños, así que, por supuesto, estaremos allá, para conversar un poco, también, quién estará al mando de la escuela, cuáles serán los horarios, porque, imagino que, ya varios niños, están interesados, de poder formar parte, de alguna escuela, para poder, ir aprendiendo, de este tipo, de este deporte muy bonito, y a poco, también, estar formando parte, de los diferentes campeonatos, que se realizan acá, que también, creo que es otro tema, interminable, esa falta de campeonatos, para esta categoría, para estas categorías, para que, ellos vayan ganando, la experiencia necesaria del caso, para poder, llegar hasta un, hasta cumplir su sueño, porque creo que, ellos están acá, y dan todo su esfuerzo, para cumplir un sueño, dentro del fútbol. Muchos tienen, ese, ese tipo de ilusiones, ¿no? Muchos chicos, tienen esa, esa ilusión, esa, esas ganas, de de pronto llegar, a formar parte, del fútbol profesional, de, de llegar a estar, eh, jugando profesionalmente, pero, igual los padres de familia, ¿cuántos padres de familia, no quieren que, ver a sus hijos, eh, verlos en el fútbol profesional, y sería una vitrina, también, poder, salir, apoyarse, también, en cuanto al tema, de la, de la crisis económica, que vive el país, pero, claro, no todos tendrán, esa, esa oportunidad, no todos tendrán, esa, esa suerte, de poder, eh, llegar hasta allá, eh, es difícil, es complicado, pero no imposible, son cosas que hay que irse manejando, en el tiempo, esto para llegar al fútbol profesional, necesita de, de, de un proceso, necesita, de, de disciplina, de carácter, y, y, y de, y de constancia, porque, no se llega fácilmente, no se llega simplemente con decir, bueno, voy, y ya estoy allá, es de constancia, es de, de, de trabajo, de, de mucha dedicación, eh, de disciplina, porque a veces también, la disciplina también, cuenta, bastante, en cuanto a esto, que, es el, el deporte, porque es que en las escuelas, de fútbol, o en los clubes, hablemos más bien, en los clubes, a nivel ya, eh, profesional, te miden mucho, el tema de, de la disciplina, entonces, un deportista, que no tiene buena disciplina, para el club, no es, no es garantía, y no, y por más buen jugador, y aquí yo conozco muchos, que en su momento, estuvieron en equipos, profesionales, y que lamentablemente, la indisciplina, les terminó marginando, de, del fútbol profesional, entonces, son cosas que también, hay que irlo manejando, y hay que, hay que esperar, más allá de, de buscar, o de tener ese sueño, de llegar al fútbol profesional, el deporte, al menos este deporte, como el fútbol, que lo practica todo el mundo, se, se utiliza, para, para más bien, para recrearse, para distraerse, para, para sacarse incluso, un poquito del estrés, y permitir también, en los niños, el, el sedentarismo, permitir a los niños, que salgan, un poco de la tecnología, que hoy, hoy en día, nos tiene, tan, tan, ocupados, porque es que, hoy en día, es fácil decirle al niño, ten el teléfono, en lugar de darle un balón, entonces, para los padres, es más fácil, entregarle un celular, al niño, para que se distraiga, para que no moleste, en pocas palabras, que, brindarle y decirle, bueno, toma un balón, vamos a una escuela de fútbol, practica fútbol, en una escuela, y, y hoy en día, acá, al menos en el sector urbano, hablamos de, de Nueva Loja, hay muchas escuelas de fútbol, que, que brindan la posibilidad, para que los niños, puedan practicar, a este deporte, y hoy, una nueva escuelita, que más se iniciará el día lunes, será el conjunto de Dínamo Sucundidos. Por eso te mencionaba, que es importante también, ese espacio, que se les brinda a los jóvenes, a los niños, como tú mencionas, la tecnología, creo que es, ya no es algo que está muy lejos, del alcance de la juventud, ahora, entonces, también, se sabe que la tecnología, es algo importante, para nuestra vida cotidiana, nos resuelve muchas cosas, pero, hay que hacerlo, de una manera afortuna, también, con mucha responsabilidad, y un niño, de pronto, no es consciente, de las acciones que realiza, dentro de las plataformas digitales, y como si te lo he mencionado, de pronto, muchos lo ven como un sueño, de pronto, no todas pueden llegar hasta esto, pero, una vez lo escuchaba, y creo que, es algo que te queda marcado, para siempre, las palabras, de las personas que te entrevistas, y estando parte de este, de este medio, nos mencionaban, que de pronto, no todos salen, como futbolistas profesionales, pero a un futuro, si son unas buenas personas, entonces, ellos están, en las escuelas de fútbol, formando eso, porque, como lo mencionabas, este deporte, conlleva de mucho trabajo, de disciplina, también se toman muchos valores, y de a poco, los padres de familia, que tienen a los niños, en las escuelas formativas, van viendo ese cambio, dentro de casa, de pronto, ya son un poco más responsables, ya hacen sus tareas, también se emocionan, por este deporte, y se van olvidando, de pronto, de cosas malas, de actitudes, que también, a veces, se detienen en ciertas etapas, de la juventud, así que, esto es bastante bueno, también, porque van a ser buenas personas, para un futuro, y de pronto, no futbolistas profesionales, pero sí unas buenas personas, para la sociedad, y para apoyar, para apoyar entre todos, y por supuesto, también teniendo, este bello y hermoso deporte, y también pudiéndolo practicar, cada fin de semana, estar con sus compañeros, entrenando, día tras día, buscando el sueño, pero si no se les da, creo que también, esa motivación, para todos los niños, que sigan en este deporte, porque muchas de las veces, también por la falta de oportunidades, es que a veces, se desvían los caminos, de los jóvenes, porque de pronto, no los aceptan, en ciertos equipos, de pronto piensan, que es por su culpa, porque no tienen, esa capacidad de ellos, pero, créeme que todos, somos bastante capaces, de cumplir nuestros sueños, y de salir adelante, más que todo, también teniendo, en nuestra vida cotidiana, este hermoso deporte, como lo es el club, el mejor de todo el mundo, así es, y más que todo, aquí se forma carácter, también, aquí se forma carácter, que es lo importante, los niños se divierten, se recrean, y qué mejor también, el acompañamiento, de los padres de familia, ver que acá, en los laderíos, quienes priman, son precisamente ellos, los padres de familia, nos preparamos, sí, así es, nos preparamos, para la parte complementaria, los segundos, 35 minutos, antes de empezar el segundo tiempo, un saludito, para mi madre, que estar expectante, en este momento, me dijo que le enviara un saludo, antes de que me olvide también, muchísimas gracias, por ser esa persona, que siempre me ha apoyado, desde el inicio, de estar acá, en esta carrera, así que vamos para adelante también, en el mes de las madres, así es, por supuesto, también saludar a todas las madres, y a todas las personas, que de a poco también, se van sumando, a nuestra hermosa familia, de Teleconte de Canal 2, siempre estaremos, con el compromiso, también creo que es acá, porque muchos mencionan, que de pronto, nosotros venimos, porque nos remuneran algo, pero de tal manera, nosotros lo hacemos, por ese compromiso, con el deporte barrio, de nuestra localidad, y también apoyando mucho, el proceso formativo, de estos jóvenes, que de pronto, en algún momento, los veremos en el fútbol profesional. A las 14.40, estaremos desde el escenario, del estadio municipal, Caribe Junior, frente a Legión, vaya, que partido también, que se viene ya, la semana pasada, Caribe no pudo, con Río Guaricó, y el esférico, dice el árbitro, que tiene que rodar, en esta parte complementaria, inicia, los segundos, 35 minutos, de este, cotejo, que está muy bueno, que está muy apasionante, oiga, y no hicieron cambio, de arquero, mire lo que hizo, el técnico, lo mandó, al arquerito Mera, es decir, lo desvistió, a, a Chacín, y le dio, el puesto, ¡Arquero, no, de Gabriel Cheme, se convierte, la primera, del compromiso, y vaya, como, aconteció esto, le decía, que no, no se gana, el que más llega, no gana, el que más genera, no gana, el que más, inquieta, la portería anterior, gana, el que convierte, los goles, y ahí estaba, el conjunto, de Gabriel Cheme, ¿quién lo hizo? ¿Usted lo vio? a ver, el número 21, ¿no? Sí, el número, 21, patín, patín, entonces, patín, patín, puso a patinar, al conjunto, el Dinamo Sucumbíos, y esto se pone ya, uno tiene, Gabriel Cheme, cero, tiene el Dinamo Sucumbíos, ¿cómo lo vio, Pamelita? Vea, la primera jugada, ni un segundo, dos segundos, que iban empezando, tocando ese balón, ¿cuál sería la charla que les impartió el director técnico? así es. Y bueno, una buena definición también, el arquero no pudo llegar, y ya lo pone a ganar al equipo, de Gabriel Cheme, que como lo mencionaba, el equipo de Dinamo Sucumbíos tenía más llegadas. Y cuidado, que sí viene para dar empate al marco, y ahí vea, por algo no lo sacó, ¿no? ¡Gol! Del Dinamo Sucumbíos empata el compromiso, y se pone esto, nuevamente Tablas, lo hizo, ¿quién lo hizo? El 25, no, Christopher Ponce, tras el remate, el rechace por parte del Arquerito, Mera, cuando lo intentaba Alan Moreno, estuvo Mera, reaccionó muy bien, le iba a decir, por eso no lo sacaron a Mera, porque estaba atajando muy bien, pero en el rebote apareció Christopher Ponce, y puso las cosas, nuevamente, como en el principio, empate, ¿no? El jugador Dinamo Sucumbíos la encontró, porque fue bueno el saque que tuvo el arquero Mera. ¡Cuidado! ¡Pate! Ahí estaba Mera, vea este, ¿por qué Mera lo ratificaron? ¿Cómo el Arquerito? Ahí estaba Mera, cuando estaba cerca la segunda, para el conjunto del Dinamo. Bueno, creo que para Dinamo Sucumbíos, era esa motivación, de que iba perdiendo, de pronto, para poder parcar el gol, porque hicieron el gol, y no fue ni mucho tiempo, ni pasó mucho, muchas jugadas, para que nuevamente empate, y bueno, ya se encuentran igualados nuevamente, y ahora habrá que ver, si es que terminan así, o si es que el equipo de Dinamo Sucumbíos, quien fue el que llegó bastante, y está llegando hasta ahora, puede conseguir la victoria, o se pueden mantener así, y dividir los puntos en esta fecha. Bueno, lo cierto es que, despertó, falta bastante todavía, para que termine, la parte complementaria, pero, ese gol, lo hizo despertar al Dinamo, Sucumbíos. Así es, por eso te menciono, de pronto, esa fue la motivación, que tuvieron para poder marcar, porque en el primer tiempo, tuvieron muchísimas chances, que creo que fueron, la mayor posición del balón, también la tuvieron, en ese primer tiempo, jugaron más en el campo de Gabriel Cheme, así que bueno, ahora habrá que ver, si es que, hacen lo mismo, y de tal manera, ya pueden concretar, los goles, que en el primer tiempo, prácticamente, no pudieron hacer. Y tomen en cuenta también, que la primera parte, sobre el final, Quiñones se perdió, una clarísima, para el conjunto de, de Gabriel Cheme, cuando estábamos cerca, de la finalización. Otra hubiera sido la historia, Obviamente, obviamente, estuviéramos cantando, otra historia al momento, pero bueno, esto es el fútbol, acá no se gana, el que juega mejor, el que juega bonito, eso, de esa manera, no se ganan los compromisos, los compromisos se ganan, haciendo goles, puedes jugar feo, todo el partido, y si marcas un gol, eso, eso cambia toda la historia, un gol, y son tres puntos. Con toda la razón, y eso es el fútbol, y aquí es el fútbol, por eso, es algo impregisible, es un sentimiento, tan bonito, estando dentro del campo, estando en la parte técnica, estando en la afición deportiva, acá como están los padres de familia, también expectantes, de cuál es el trabajo, que realizan sus hijos. He visto equipos, jugar feo, todos los 90 minutos, y al final, se terminan llevando la victoria. Así es, esto es fútbol. Así es, el balón que se va moviendo, para el conjunto, del Dinamo, lo intentaba por allá, sacando, era el jugador Chesman Rojas, hay un hombre golpeado, del conjunto, de, Gabriel Cheme, dice el juez, que será el saque de manos, por el conjunto, del Dinamo, sucumbidos, que ya se va a mover, esférico, por allá, aparecía, era el jugador, Ramírez, o Ponce más bien, Ponce, Christopher, saque de manos, que le va a corresponder, al conjunto, de Gabriel Cheme, y ya se juega, rápidamente, el esférico, saludamos, allá en el cantón, Shushufindi, para el hombre, que canta y encanta, dice, ¿no? Al señor, Alex, Ruicubas, saluditos cordiales, a nombre de ARC, allá, en, el cantón, Shushufindi, el cantón del colibrí, fraternos, saludos, allá, a el gran amigo, Alex, Ruicubas, el hombre que, para salir, tiene que pedir permiso, si no, ya sabe lo que le pasa, ¿no? Lo dice el juez, que salga por acá, ¿no? Hay una variante, ¿quién se va a ir? Se va, el número 17, el 17, tampoco nos detenemos, ¿qué pasó ahí? Bueno, ya me va a decir, que ingresó, ¿no? El 17, se fue, Dinson, Dinson Sarango, Dinson Sarango, el número 3, Dinson Sarango, ingresó, ¿no? Dinson Sarango, bueno, número 3, Sarango, entonces, ingresó, Sarango, va a ir, detrás del espíritu, a su mando, Elías Lara, Lara, va a la larga, arriba, la saca la gente, el conjunto de Chene, cuidado, Gaona al marco, y ahí está en dos tiempos, del cuadro del Dinamo Sucumbido, se marca la segunda, llegó allá, el disparo de larga distancia, desde fuera del área, por parte de Ferney Gaona, y llega oportuno allá, el jugador, el jugador, Geiro Barragán, que pone ya en ventaja, al conjunto del Dinamo, Sucumbidos, otro rebote más, del arquerito, ¿no? Así es, creo que eso le está costando, a los cuales, porque si no, hubiera sido una buena atajada, también que, que tuvo en el principio, también, en la primera parte de acá, del compromiso, pero bueno, esto es fútbol, como lo mencionábamos, y ya pone a ganar ese gol, al equipo de Dinamo Sucumbidos. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿será que el profe, se arrepentirá, de no haber puesto, a un arquero de oficio, para la parte complementaria? Decidió dejarlo a Mera, que, que la parte primera, ingresó como arquero improvisado, y, y lo ratificó, en la parte complementaria, que no estaba haciendo mal papel, no lo estaba haciendo mal, estaba actuando bien, pero los rebotes cuestan, en el menos en el arquero, el manual de los arqueros, es rechazar, hacia los costados, y no hacia el frente, donde están los rivales. Y lamentablemente, en las dos, en los dos goles, Mera cometió ese error, de rechazar, o de dar el rebote, hacia el frente, y ahí fueron aprovechados, tanto por Christopher Ponce, como por Jairo Barragán. El balón que se va moviendo, y la saca, por allá la gente, del conjunto de El Dínamo, ingresó el número 7, en el conjunto de El Dínamo, a ver, el 7, ah no, es Nicolás Rojas, del 7, cuidado, que se viene el conjunto, de El Dínamo, otra vez, quiere la tercera, quiere la tercera, el compromiso, el conjunto del Dínamo, sucumbido, la va moviendo la gente, el cuadro del Dínamo, nuevamente, de balón, que va teniendo, Nicolás Rojas, Nicolás Rojas, tocaba como Chessman, 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 y el balón, que se va a ir al saque de esquina, entonces, que le va a corresponder, al cuadro del Dínamo, sucumbidos, que sigue inquietando, quiere la tercera, del compromiso, habrá que ver, si es que se lleva la victoria, porque Dínamo, sucumbidos, actualmente, es uno de los mejores equipos, que se encuentra en esta categoría, y por supuesto, también, que estos tres puntos, le decimos bastante, para poder llegar hasta, esa parte primera, de lo que tenemos acá, en la tabla de posiciones, es que se encuentra, el equipo de Héctor Cabanilla, que también tiene, una gran plantilla de jugadores, así que, esos tres puntos, les caen bastante bien, a los jugadores de Dínamo, sucumbidos. Cabanilla es el líder. Así está, aquí en la tabla de posiciones, que tenemos, Héctor Cabanilla. Cabanilla tiene, siempre que se ha caracterizado, por tener buena plantilla. El reférico, queda con Ferney Gaona, balón al área, cuidado, se complica la gente, del conjunto, del DIN, de Cheme, López, balón, que lo va sacando, la gente del conjunto, el número 8, en el cuadro, de Cheme, ¿quién es el número 8? Ingresó el número 8, en el cuadro de Cheme, el número 8, también ingresó, en el cuadro de Cheme, lo vemos por allá, se trata de, de Chacín, ¿no? Señor, es Chacín, es, el jugador, Chacín, porque el número 8, lo tenía el arquero, y ahí Mera, es el cambio, que le dije, ¿no? Cambio de, indumentaria, lo que pasa, es que se cambiaron, de indumentaria, el técnico, prefirió, quedarse con, con Mera, en el arco, y mandarlo, de jugadora, a Chacín, y creo que los dos, andan perdidos, al menos, al menos Mera, si ha respondido, ha hecho los dos, más allá de los dos goles, cuidado, que se viene, dentro del área, Alan Moreno, gol, del Dinamo, sucumbido, se marca la tercera, que buena filtrada, por parte de Alan Moreno, el centro, y allá apareció, Christopher Ponce, para poner la tercera, del compromiso, buen caballero, repite, y se marca, la tercera, del compromiso, tres, tiene el cuadro, el Dinamo, sucumbidos, uno, tiene Gabriel Cheme, parecía que no llegaba, el jugador Ponce, que ya marca su doblete, en este compromiso, importante la actuación, y también buena, las jugadas que están teniendo, hasta ahora, ya toman mejores decisiones, ya tratan de, de jugar de manera colectiva, los jugadores de Dinamo, sucumbidos, no pegarle al balón de primera, y eso les está, generando de pronto, esos goles, y de pronto también, pues bueno, cuál sería la charla que tuvo, el director técnico, quien se encuentra, en la parte técnica de Dinamo, sucumbidos, para de esta manera, poder que los jugadores, salgan con, con otra actitud, con otra mente, con otra posibilidad, de poder ya, marcar los goles, prácticamente, y que les están dando la victoria, por tres a uno. Para ahí, como les decía, parece que ese gol, del cuadro de, eh, Gabriel Cheme, era el envión, para el cuadro de, de Dinamo, sucumbidos, porque en la primera parte, no se le dio, inquietaron en muchas ocasiones, y no aparecían los goles, y el cuadro de, de Gabriel Cheme, fue el que vacunó primero, pero termina siendo vacunado, por tres veces, en cuanto, al resultado, uno para Cheme, tres para, el conjunto del Dinamo, sucumbidos, y otra que es la historia, de Gabriel Cheme, que se encuentra, en la sexta posición, de la tabla, de posiciones, valga la remontancia, se encuentran, y de pronto, no han tenido una buena ocasión, no han tenido los buenos partidos, pues ahí vemos, y entre aplausos, que se retira también, el jugador número seis, de Dinamo, sucumbidos, un buen partido, también para el chico, sí, Mario López, el hijo de, Freddy López, recordarlo a Freddy López, en su época, en la selección, de sucumbidos, Mario López, uno de los deportistas, que también, aportó bastante, en cuanto a la selección, de la provincia, de sucumbidos, en los Juegos Amazónicos, en los Juegos Nacionales, su hermano también, Dani, otro de los jugadores, que también, brindaban mucho, buen fútbol, dentro de los, diferentes, seleccionados, que tuvo la provincia, de sucumbidos, y que no han tenido, la oportunidad, de salir, al fútbol profesional, más allá del rendimiento, que, que tuvieron, el caso de Freddy, compañero de Fidel Martínez, en su momento, compañeros también, con, el gol, del conjunto de Cheme, de Dennis Patín, 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 y nuevamente, pone a patinar, al conjunto de, el Dínamo, sucumbidos, Patín, marca la segunda, del compromiso, lo dejó paradito, alcanza, pero Diego Juárez, ya no reaccionó, en el mejor momento, de Dínamo, sucumbidos, cuando estaba teniendo, los goles, la chance, ganando por dos goles, frente al equipo, de Gabriel Cheme, se vuelve a poner, a marcar un gol, también, que de esto, aún faltan, altísimos minutos, por jugar, y entonces, esto habrá que ver, hasta el último minuto, hasta el quitazo final, por parte del central, Luis Alegría, a ver cuál es el resultado, que tiene, ya lo dábamos prácticamente, por perdido, pero sabemos que esto, es fútbol, y hasta el último minuto, se puede llevar una victoria, y pueden remontar, el compromiso, que hasta ahora, están teniendo, y estamos en 15 minutos, queda todavía, quedarán todavía, 20 minutos de juego, y 20 minutos, es mucho, todavía, queda esperanza, para el conjunto, de Gabriel Cheme, va a ir detrás, del esférico, Tenorio, pega bien, el balón arriba, cuidado, ¿qué pasó? había una mano, dice el juez, una mano, del jugador de Gabriel Cheme, yo pensaba, que era un jugador, de Dinamo Sucumbíos, imaginación penal, en este momento, ay, 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 como se ponen las cosas, y un partido, que fue de menos a más, primero vimos, la clara posición, que tenía, el equipo de Dinamo Sucumbíos, después, en el inicio, del segundo tiempo, creo que la parte complementaria, fue mucho mejor, para el partido, para el compromiso, y empezó marcando, Gabriel Cheme, pero ahora vemos también, las llegadas, que tiene el equipo de Dinamo Sucumbíos, y que hacía, Tónica, durante todo el compromiso, y estaba nuevamente, Alan Moreno, Intentaban hacer la misma, la opción que tuvieron, en el tercer gol, para Dinamo Sucumbíos, no llegó, el jugador, prácticamente, que acompañaba, o en el centro, se fue, Ponser, el hombre que acompaña, por el otro sector, que buena dupla, que han hecho, entre Alan Moreno, y Christopher, el recorrido, que hace Alan, por el, Franco, izquierdo, es importante, en cuanto, al ataque, del conjunto, del Dinamo, Sucumbíos, cuidado, allá aparece, Moreno, Moreno, tiene que asomar, Mera, que pasó con Mera, me bajó el rendimiento, Mera, se aflojó, parece Mera, con el tema, de los dos goles, que fueron en rebote, el tercero, no tiene nada que ver, Mera, pero bueno, esto es parte, como insisto, las categorías, formativas, es parte del aprendizaje, en este momento, de pronto, la parte mínima, para los jugadores, en esta categoría, les afecta un poquito, pero, ellos también, tienen que tratar, y por eso lo mencionábamos, que se forma bastante, el carácter, para saber que, esos errores, que cometiste, no volvernos a cometer, y hacerte un poco, más fuerte, dentro de cancha, y pues, él defendiendo, los tres palos, del equipo de Gabriela, en general. Es importante, poder manejar, todo ese tipo, de cosas, aquí, viene también, el trabajo, tanto del técnico, como incluso, de los mismos padres, de familia, en, poderles, inculcar a ellos, el tema de, de, de afrontar, este tipo de resultados, porque, porque es que, acá hay que afrontar, ese tema de resultados, hay que enseñarles, a los niños, a aceptar, el resultado que se da, al final del compromiso, porque hay niños, que muchas veces, no aceptan una derrota, y, y eso, de una u otra manera, termina afectando, anímicamente también, el balón, que va llegando, al saque de manos, lo va buscando, era el número, siete, Nicolás Rojas, Nico Rojas, al saque de manos, que le va a corresponder, Dinamo, dice, el juez de línea, parecía que era para Cheme, si me parecía que era para Cheme, Nico Rojas, en el saque, de manos, la tiene la gente, del conjunto de Cheme, ahora si será para Cheme, ahora si será para Cheme, bueno, el equipo de Gabriel Cheme, que ya se está aproximando más, y pues, yo estoy segura, que pronto vamos a ver otro gol, podrá llegar al empate, será, será que, tiene tiempo, Cheme, para el empate, vamos a ver, llegado, con un tiro de esquina, habrá que ver, que sale después de ello, de pronto, si por parte, de esa jugada, él ya también, del equipo, o si no, con un toque, vamos a ver. Todo puede acontecer, balón al arco, ahí estaba, la presencia, de Diego Flores, que va sacando el esférico, balón largo arriba, el cabezazo, por parte de Quiñones, nuevamente, cuidado, Quiñones, que va con el esférico, y la perdió, están desconcentrados, la gente del conjunto del Dinamo, en ataque, ya no aparecieron, balón que lo van buscando, por allá, Chacín, Chacín, que va perdiendo el esférico, no es el puesto de Chacín, definitivamente, no es el puesto de Chacín, a lo largo, por otro sector, cuidado, le dice, pues, que había una mano, entonces, había una mano, por parte del jugador, a ver, es el 57, no, es, este chico es, Chávez, este chico es Chávez, ingresó al campo de juego, balón que se va moviendo, lo buscaban a Ponce, prefiere, enviar al saque de manos, para el conjunto del Dinamo, sucumbidos, 20 minutos, nos quedará en 15, el último cuarto de hora, del compromiso, 15 minutos, que pueden pasar, absolutamente de todo, o pueden marcar, Dinamo, sucumbidos, otro gol, y sentenciar, esta historia, en este compromiso, o puede que el Che me pueda hacer, ese gol de empate, y por qué no decirlo, también pueda remontar el compromiso, todo puede darse, todo se puede dar, en el fútbol, el día de ayer, se jugó la segunda fecha, o inició la segunda fecha, del fútbol de segunda categoría, en la provincia, perdón, en la provincia de Pichincha, arrancó la segunda fecha, en la provincia de Pichincha, y el cuadro del gallito, del conjunto de la Espoli, pudo conseguir una victoria, tres goles por uno, frente al conjunto de Pato Gol, el cuadro del gallito, que había perdido, en su debut, en el fútbol de segunda categoría, y el cuadro de Pato Gol, que es debutante, en segunda categoría, en Pichincha, no le va bien, en la primera fecha, perdido en la segunda, vuelve a caer, y eso usted, todo eso lo puede encontrar, solamente a través, de la pasión del deporte, porque somos corresponsal, de Ascenso Ecuador, la marca Elohim, que viste, a la familia, Ascenso Ecuador, información, en todo lo que concierne, al fútbol de segunda categoría, Manaví, arrancará, el once de mayo, el próximo fin de semana, se inicia, el fútbol de segunda categoría, en la provincia, Manavita, licitaciones, a cada uno de los equipos, que se preparan, para el fútbol de segunda categoría, Norellana, el cuadro del orellanense, deportivo Coca, Sacha Petrolero, Anaconda, están ya trabajando, con cara, con mira, y de cara, al campeonato provincial, que iniciará, posiblemente, en el próximo mes, en sucumbidos, aún, las cosas, no se conocen, pero ya inició, esta semana, el conjunto de chicos malos, también, con los trabajos, está trabajando, Chuchufín DFC, está trabajando, el conjunto de, de oriental, y está trabajando, también, el conjunto de Río Aguarico, que son los equipos, que por ahora, trabajan, al menos, el conjunto de Río Aguarico, no quiero ser mala leche, con este equipo, pero, es el equipo, que, que viene trabajando, desde hace rato, y, y pues, esperemos, que, que no sea, lo que, lo que pasó, el año pasado, no, trabajaron, con tanto tiempo, para perder, en la primera, fecha, o, mandarse eliminados, en la primera fecha, de los zonales, de ascenso, y más, allí, de esa parte, no han pasado, hasta ahora, no puede, ningún equipo, superar, lo realizado, por el cuadro, del consejo provincial, en la temporada, 2007, en cuanto a segunda categoría, en la provincia, de sucumbidos, equipo, que estuvo, a un pelito, nomás, de ascender, al fútbol, de segunda, o al fútbol, de serie B, en el baloncío ecuatoriano, y hasta ahora, nadie, ha superado, lo hecho, por el conjunto, de Caribe Junior, que es el equipo, con más historia, dentro de la provincia, de sucumbidos, el equipo, que tiene, una rica historia, por haber sacado, jugadores, al fútbol profesional, por el filas del Caribe, pasó, Luis Antonio Valencia, Eder Valencia, Jorge Pino, Piedr Martínez, Giovanni Nazareno, y muchos otros jugadores, por seguir, nombrando esa lista, y también, nombrar, que el conjunto, de Caribe Junior, tiene, u ostenta, un título, oficial, de manera, internacional, hablamos, de la copa maya, mexicana, objetivo, que hasta ahora, ningún equipo, ha logrado, alcanzar, en cuanto, hablamos a los clubes, de la provincia, de sucumbidos, así que, por encima de Caribe, por ahora, no se puede decir, que algún otro equipo, puede estar, atento, lo que se venga, en este lanzamiento libre, a la área, tiene que rechazar, la gente del conjunto, de, Dinamo, sucumbidos, que ahora, se defiende, vea como cambiaron las cosas, ahora, el que se defiende, es el cuadro, de el Dinamo, se juega, si, se juega, en territorio, del Dinamo, sucumbidos, como que se mandaron, al, a la defensiva, el equipo del, del Dinamo, sucumbidos, pero, hasta cuando, te puede resultar, eso también, ojo que, claro, ojo, ojo que, eso, es, arma de doble filo, bueno, hablando respecto, a la segunda categoría, creo que, hay muchos equipos, para ahora, pero como lo mencionas, pues, históricamente, Caribe y Yuri, Junior, ha sido, pues, el equipo, que ha representado, la provincia de sucumbidos, actualmente, no hay otro equipo, que haya hecho, y haya logrado, lo que logró, y pues, por eso mismo, estamos a la expectativa, de saber si el equipo de Caribe, va a poder llegar a jugar, en segunda categoría, o en tal caso, que no lo hagan, los equipos, que fue en segunda categoría, lo hagan con ese objetivo, de poder, tener, tener en la provincia de sucumbidos, fútbol profesional, que creo que, mucha falta nos hace, y que hace mucho tiempo, deberíamos tener acá, en nuestra localidad. Y esa es otra, otra de las problemáticas, también dentro del fútbol, lamentablemente, los equipos, que participan, en el fútbol de segunda categoría, lo hacen, simplemente, por participar, y no por competir, cuánto daño, le hace, eso a la provincia, hace, algunos años, en la provincia de sucumbidos, ya no se, ya no se compiten, en el fútbol de segunda categoría, me recuerdo, a Racing Junior, el equipo del pueblo, me recuerdo, al mismo Caribe, al mismo consejo provincial, a Unión Manavita, hoy en día, a Río Guarico, realmente, compitieron, uy, uy, ese gol, que pasó allí, mira, ¿qué pasó, mira, con ese disparo, gol, gol, del Dinamo, sucumbidos, lo hizo Elías Lara, bueno, y se puso a llorar el niño, ¿no? El niño, mira, y es que, y es que, es increíble, como se le fue el balón a, a, a Mera, el balón se le va ampliamente de las manos, un, un disparo, un disparo, no lo vio Pamelita, no lo vio Pamelita, pero, puede haber el repris, tiene que ver el repris, a través de la pantalla de Telecom TV, Canal 2, oiga, ¿en qué diario tiene usted su programa deportivo? Yo, ahora estamos a las ocho y media, con la mejor noticia, no solo en temas de nuestra localidad, del deporte, de las ligas barriales, la continuidad, también los diferentes partidos y campeonatos, sino que también, de noticias a nivel, de nuestra localidad, de los partidos, de la Liga Pro, también los equipos, el astillero, o todos los equipos que participan en la Liga Pro, y pues por supuesto también noticias internacionales, grandes actuaciones de los jugadores en el exterior, actualmente, pues ya veíamos el caso de Brincafé, increíble la campaña que están teniendo en Alemania, 47 partidos invictos, hablamos también de Jeremy Sarmiento, que con su equipo ya va a poder jugar en la Premier League, así que es buena la noticia que estamos teniendo actualmente para el fútbol, ecuatoriano que de a poco también ya va subiendo ese nivel, y se va sumando a los equipos que actualmente se encuentran en esa primera posición, como lo son Argentina y Brasil, que lo sabemos, pero esperemos también, por supuesto, en esta Copa América que se viene, que también ya hay muchas novedades sobre la selección, como sea la participación de nuestra querida tricolora. Bueno, ahí está, ¿no? Recuerde que toda esa información usted la encuentra solamente a través de la pantalla de Telecom TV Canal 2, y si usted no tiene internet, o su internet no es bueno, oiga, no lo dude, no lo dude más, si vaya, contrate el mejor internet por cable, por fibra óptica, el mejor servicio de televisión a través de Telecom, solamente en Telecom usted encuentra el mejor servicio de internet, de televisión por fibra óptica, en la provincia de Sucumbíos, y también estaremos próximos, en Llamé Morellana, ¿no? En la provincia de Napo. En la provincia del Napo, ¿no? Ah, en la provincia del Napo, bueno, vea usted, cruzando fronteras también, ¿no? cruzando fronteras también, la familia Telecom, y recuerde que también a través de www.periódicoindependiente.com, usted también se puede mantener informado, de todo lo que es noticias, deportes, y mucho más, solamente a través de, periódico independiente de la fuerza de la Amazonía, porque tenemos cobertura en Sucumbíos, Orellana, Napo, y Pastaza, por supuesto, a través de la pasión del deporte, porque somos corresponsal de Ascenso Ecuador, usted se puede mantener informado de todo lo que pasa, cuando el fútbol de segunda categoría, iniciaron ya los torneos provinciales, Pichincha fue el primero en iniciar su torneo en esta temporada 20-24, se prepara Manaví, que arrancará el próximo fin de semana, todo y mucho más, usted solamente lo encuentra, a través de la pasión del deporte, cuidado que se viene la gente del conjunto del Dinamo, Sucumbíos quiere la quinta, porque dice, el argot futbolístico, que no hay quinto malo, que no hay quinto malo, dice, el argot futbolístico, quinto malo, un 5 a 1, me decía por acá, Alex Cubas, que le ha ganado, ¿quién? Al cuadro de Oriental, ¿Río Boricu? Así es, mi estimado Alex Cubas, ¿no? Pero que no le ve nada de fútbol, dice, el amigo Cubas, conste, que no solo soy yo el que entonces está viendo las cosas, ¿no? Hace días jugaron frente al cuadro de Orellanense, por las festividades del Cantón, el Coca, y el resultado fue un 1 a 1, en los pénales se definió, el ganador de ese compromiso, pero lo iba ganando el cuadro de Orellanense, y de largo, el que me, insisto, no sé qué pasa con Río Guarico, y lo que pasó el año pasado, le está sucediendo nuevamente, y ojalá, y ojalá, lo digo así, que esto sea solamente partidos amistosos, en encuentros comprobativos, ¿para qué? Que esto sirva para que cuando arranque el campeonato, para cuando toque ir a los partidos oficiales, no se cometan esos errores, errores que en la temporada 20-23, costaron. Frente al cuadro de la troncal, el conjunto de Río Guarico fue superior, fue el equipo que más propuso, fue el equipo que más inquietó, pero el que se terminó llevando la victoria, fue el otro equipo. Entonces, lo que te decía hace rato Pamela, los partidos de fútbol, no se ganan jugando bonito, no se ganan siendo el que más llega al arco rival, se gana haciendo goles, el que hace los goles, es el que gana etapas, es el que gana compromisos, es el que se gana tres puntos, es el que se gana clasificaciones, y eso es lo que incluso aconteció en Orellana hace una semana atrás, en el campeonato o un cuadrangular que se realizó, por las festividades de la decantonización de Francisco Orellana, o más conocido como la ciudad del Coca, donde Orellana era el que iba ganando el compromiso, el que más inquietaba era Río Guarico, pero el que hace el gol es el rival, sobre el final del compromiso, con un error y todo, todo eso cuenta, a final de cuentas, dentro del fútbol, lograron empatar, y en los penales se quedan con la victoria, pero esos errores, o esas situaciones, son las que hay que cambiar, en bien del fútbol de la provincia de Sucumbidos, porque si queremos apuntar a que Río Guarico sea el que suba, el que llegue, y que si llega, ojalá que así sea, por bien de la provincia de Sucumbidos, pero hay que cambiar todas esas cosas, porque eso no le va a hacer bien, y vamos a volver a vivir, lo que ya se vivió en la temporada 2023, ahora si se animó por el arquero, hubo un cambio interno, si, cambio interno, se fue Mera, se fue Mera, del campo de juego, en conjunto de Gabriel Cheme, y ahora si va, para completar, entró la niña, la número 18, Angelín Moreno, Angelín Moreno entonces, porque ya la vi que ingresó, que se muestra ya, la de trencitas, bueno aquí también pueden jugar las niñas, y eso es bueno también, que se pueda permitir, la equidad de género dicen ustedes las mujeres, así es, porque las mujeres ya nos hemos ganado ese espacio, en el fútbol, ya no solamente, en este tipo de espacio, en el periodismo, que hay grandes referentes a nivel nacional, sino que también en el fútbol, la liga profesional de fútbol femenino, de acá del país de Ecuador, y por supuesto, los diferentes equipos, del continente de Europa, que creo que es allá donde, más fútbol hay, y es que donde también las mujeres, están surfeando en el fútbol. Así es, y en el referato también, ¿no? Así es. En el referato, a nivel profesional también, por ejemplo, vemos en Argentina, vemos en la primera categoría, en primera A, dirigir ya a mujeres, el fútbol de los hombres, y las juezas centrales, o los árbitros mujeres centrales, son las que dirigen, y de qué manera que conducen, realmente, que tienen personalidad, para dirigir, cada uno de los compromisos, en Inglaterra, sucede lo mismo, también he visto. Cuidado, que si viene Cheme, bajó los brazos, el cuadro de Cheme, 33 minutos ya, 33 minutos, la ruta final, usted lo decía, un gol más de Dinamo, y esto se sentencia, ¿no? Así es, porque difícil, es que ya, aunque no lo podamos decir, es imposible, pero a falta de dos minutos, puede que se venga un gol más, del equipo de Cheme, y podemos ver la sorpresa, de pronto, no estoy segura, si es que los árbitros, vayan a añadir algo, pero ha sido un compromiso, que se ha jugado bastante bien, no ha habido, minutos que se han perdido, ha sido bastante limpio, también el tema de faltas, no ha sido muy grave, también ese tema, así que, es bonito lo que estamos viendo, con una gran cantidad de goles, hasta ahora, ¿cuántos goles estamos? 6 goles, 6 goles, 4 para Dinamo, 2 para Cheme, ya ustedes, ¿te imagino cuánto, cantar 6 goles al día de hoy? No me esperaba, tantos goles, bueno, con los niños, nunca se sabe, ¿no? Bueno, y ahora en la categoría, en el siguiente partido, que también lo vamos a disfrutar, por esta plataforma digital, más goles que se vienen, así es, fue el número 25, ¿no? Fue el número 25, Christopher Ponce, dentro del compromiso, para Christopher, ver, también ese trabajo, que hace el profe Mauricio Cabeza, dentro de su escuela formativa, buenos jugadores, siempre lo he dicho, ellos, están hasta lo último, del Dinamo, y se marca la quinta, porque no hay quinto malo, y el árbitro dice, que hasta aquí no más, que hasta aquí no más, se ha terminado el compromiso, victoria, 5 para el conjunto del Dinamo, 2 para Gabriel Cheme. Bueno, un gran partido, creo que no nos imaginamos, encontrarnos con este tipo de jugadas, en un principio, que en el primer tiempo, terminó 0 a 0, esperábamos también, en el segundo tiempo, en la parte complementaria, ver cuál sería la reacción de los equipos, empezó marcando el equipo de Gabriel Cheme, después se vino el empate, y la remontada, por parte del equipo de Dinamo Sucumbidos, que creo que de ahí para adelante, también ya se fue, de alguna u otra manera, jugando mejor, pudieron tomar mejores decisiones, aunque el equipo de Gabriel Cheme, aguantó, pudo llegar también a marcar, o poder espatar, decíamos que a falta de 20 minutos, podíamos ver un gol más, de Dinamo Sucumbidos, o podíamos ver, si es que el equipo de Gabriel Cheme, podía llevarse la victoria, o el empate, rescatar puntos, lamentablemente, en esta ocasión, se dio, a favor del equipo de Dinamo Sucumbidos, que ya también viene, teniendo una gran actuación, y de esta manera, se va poniendo, un poco más, en ese primer lugar, que están buscando los jugadores, con esta gran actuación, que han tenido, y también, por supuesto, esperar ya, el siguiente compromiso, y ver cuáles son los resultados, y a finalizar esta fecha, cuál es el equipo, que lidera también, porque se ve, que tiene actuación, el equipo de Nueva Loja, en el municipio de Sporting, y por supuesto, también sigue Héctor Cabanilla, y los diferentes equipos, que están en esas primeras posiciones, así que, gran compromiso para los chicos, esperar que también trabaje, y corregir todos los temas, que se jugaron en este compromiso, y después ya, poder ver, cuáles son los resultados, que se dan en esta Liga Deportiva, de la categoría sub-12, ahora creo que vamos a conversar, un poco también, con los protagonistas, del compromiso, para conocer un poco también, cómo se vivió, este gran resultado, victoria para el equipo, Dinamo Sucumbíos, y pues una derrota, lamentablemente, para el equipo de Gabriel Cheme. Sí, así es, lamentablemente, las cosas no se determinaron, dando al cuadro de, de Gabriel Cheme, más allá de que fue el equipo, que inició, ganando el compromiso, fue el equipo, que abrió la ruta, de la victoria, en cuanto a este compromiso, al final las cosas, no se le dieron al cuadro, de Gabriel Cheme, que se llevan, ampliamente, una derrota, y derrota por goleada, vendieron cara, las, el resultado, el conjunto de, Gabriel Cheme, vamos a irnos entonces, hasta, hasta el, hasta el campo de juego, para poder, dialogar, con, los, actores, de este, eh, compromiso, con, la gente de, de ambos equipos, para ver si podemos, dialogar, y poder conocer un poquito, de los, de lo que ha sido, esta, este compromiso, Pamela, todo suyo, vamos a dejar a usted, Pamela, para que, usted me dice, con quien, con quien vamos, usted me dice, con quien, con quien vamos, para, la, la entrevista, acá tenemos a los chicos, de, el dínamo, sucumbidos, para, de ahí está, el aficionado también, no, vean, los padres de familia, eh, sí, los padres de familia, por acá tenemos a, eh, a la gente del cuadro, del dínamo, dínamo, sucumbidos, dínamo, ahí está Alan, venga Alan, venga Alan, venga Alan, venga Alan, ahí está, eh, ahí hable con, con Alan, Alan, eh, bueno, eh, un bonito compromiso el día de hoy, Alan, eh, no se pudo de pronto, marcar, en cuanto al compromiso, pero se termina consiguiendo la victoria. Sí, un partido difícil, pero, entrenando y con esfuerzo, logramos ganar, el equipo sí estaba difícil, todos los equipos se esfuerzan, pero, esto, así es, se gana y se pierde. Bueno, en el, el trabajo que vienes realizando en el diario diario, en cuanto a los entrenamientos, se ve plasmado también dentro del campo de juego, lo que, lo que quieres y en tu posición, que es la que más te diviertes. Sí, la verdad me divierto mucho, a veces no me salen los goles, pero, ahí vamos, y si ganamos, gana el equipo, y si perdemos, pierden todos. Hoy aportaste con dos asistencias de gol. Sí, es lo que hago, la verdad, porque, cuando no me salen los goles, o tengo para asistirlos, es lo que yo hago, porque los goles, no solo lo hace uno, porque, como dije, lo que gana es el equipo. ¿Dedicado para quién? El triunfo. Para, sucumbir. Para sucumbir, bueno. Para esa dupla también. Esa dupla también, con Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy te vino a acompañar tu mami. Sí, mi papá está de viaje, salud para mi papá. Bueno, gracias, ahí estaba, ¿no? Gracias, ahí estaba, entonces, la presencia también, del conjunto de, del Dinamo Sucumbíos, era Alan Moreno, vamos a conversar por acá con, Zahir, 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 Zahir Tenorio, ¿no? Zahir Tenorio, jugador de, de Gabriel Cheme, se prepara ya en municipio, en Nueva Loja, de Juárez, sí, buen partido también. Bueno, Zahir, hola, Zahir, ¿cómo estás? Muy buenos días, bueno, Zahir, no se pudo dar en el compromiso, y lamentablemente se terminó perdiendo, ¿cómo viste el partido? Muy bien, todos mis compañeros jugaron, pero no se pudo dar el resultado. ¿Cuál fue la, cuál fue la charla que les dio el profe, en el compromiso? Que toquemos el balón, y nos volvamos frente del campo. ¿Qué decirle a tus compañeros, a pesar de, de la derrota? Que jugaron bien, que sigamos entrenando, para que se dé más, más de lo que jugamos ahorita. Bueno, y ahora hay que pensar en el siguiente compromiso, esto ya quedará, eh, atrás, y ahora hay que buscar en el siguiente compromiso, tratar de, de levantar cabeza. Claro, porque seguir entrenando, para, ganar los campeonatos. Bueno, y todavía la primera, la primera ronda también. Bueno, gracias, ¿no? Ya. Ahí estaba, Zair, ahí estaba Zair, entonces Zair Tenorio, nosotros vamos a, también ya retirar del campo de juego, Pomela, para dejarles también y despedirnos también de lo que va a ser, o de lo que ha sido esta transmisión deportiva el día de hoy. Ustedes pueden observar, los dos equipos que van a disputar el compromiso en instantes, el cuadro de Nueva Loja y el conjunto de municipio, y recordarles la afición deportiva que a partir de las 14 horas con 40 minutos estaremos desde el estadio municipal del Cantón Lago Agrio, donde Caribe Junior se va a enfrentar al conjunto de Legión FC por la categoría Master 40 de la Liga Deportiva Barrial Lago Agrio, así que hasta ese entonces nos volveremos a conectar, usted manténgase siempre conectado a través de la pasión del deporte, porque somos corresponsal de Ascenso Ecuador, a través de Periódico Independiente de la Fuerza de la Amazonía, Obertura en Sucumbío, Soriana, Poipas Taza, y por supuesto también a través de la pantalla de Telecom TV Canal 2, Pamela, en la despedida. Listo, bueno, muchísimas gracias Fausto también por el espacio, por estar acá, también a toda la afición deportiva, creo que se vio un gran compromiso también todos los que pudieron disfrutarlo a través de las diferentes plataformas digitales, por supuesto, con Telecom TV Canal Número 2, Telecom Deportes, con ese siempre compromiso ratificándolo, apoyando el deporte también a los jóvenes en las categorías inferiores, en la categoría sub 12, esperemos que se sigan dando los compromisos, y por supuesto ver cómo finaliza esa primera etapa, muchas gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan, gracias por ese fiel apoyo y por siempre estar pendientes de nuestra programación, así que no se despegue también de las pantallas y de todas las plataformas digitales, porque se vienen más compromisos, y este no va a ser el único fin de semana en el cual vamos a estar a través de nuestra señal, muchísimas gracias, y seguimos creciendo como familia Telecom. Hasta una próxima ocasión. Listo, que tengan un buen resto del día, hasta las 14 horas con 40, nos volveremos a conectar.